hola qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues el día de hoy vamos a realizar unos waffles de avena súper rápido la verdad no voy a hacer tan largo este vídeo ya que llevo mucha prisa pero bueno te voy a mostrar cómo voy a preparar estos waffles de avena para desayunar así que no te vayas quédate a ver este vídeo pero antes de continuar con el vídeo te sugiero que vayas y presiones el botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita de notificación para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo al canal ahora sí sin hacerle tanto el cuento vamos con el vídeo vamos a empezar colocando las hojuelas de avena en la licuadora voy a colocar también la punta de mi cuchara de polvo para hornear no voy a colocar más porque luego sabe mucho a polvo para hornear y no me gusta solo este tanto para que queden un poco doraditos vamos a colocar un huevo también vamos a utilizar una taza de leche puedes utilizar la marca que prefieras yo voy a utilizar esta y tengo por ahí una lala por si no me alcanza le vamos a colocar una cucharada de azúcar esta cucharada no es copeteada ya que no los quiero bien dulces voy a colocar también un chorrito de esencia de vainilla también vamos a utilizar una cucharada de aceite vegetal vamos a llevar a licuar todo esto y bueno así es como ya quedó mi mezcla no quedó tan espesa ni tampoco muy líquida bueno ahora voy a conectar mi guaflera y la voy a dejar a que se caliente y bueno una vez que ya calentó nuestra guaflera vamos a colocar nuestra mezcla la voy a colocar con esta tacita medidora rápidamente voy a rápidamente voy a esparcir bien en la mezcla por toda la guaflera para que se cubra una vez esparcida la mezcla vamos a cerrar nuestra guaflera y vamos a esperar ocho minutos a que se cueza ya pasaron los ocho minutos y nuestro guaflera ya se coció así que voy a retirar y voy a colocar nuevamente más mezcla vamos a retirar el waffle con mucho cuidado ya que la guaflera está caliente y bueno nuevamente ya pasaron ocho minutos de nuestro segundo waffle y quedó mucho más bonito le coloqué un poquito más de mezcla a la guaflera y se ve más gordito me gustó más como quedó le voy a colocar un poquito de mermelada de zarzamora no les voy a colocar mucha ya que estoy tratando de dejar el azúcar así que solo poquito y lo voy a acompañar con un cafecito de olla simple y bueno pues así es como quedaron ya mis waffles así es como se ve puedes colocarle lechera cajeta chocolate y bueno espero te haya gustado este vídeo si te gustó no olvides suscribirte darle like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!